Hola gente, nuevamente aquí de Maseo Nicolovía, el único reportero de Cuba, amigo con mi hermano Steyer, tú sabes, mandándoles saludos que son premagoras, han el peseta, guapandoa.com, también saludando a todas las páginas, también en el reggaetón cubano, saludando el K, saludando el Chulo, saludando a Sencilla Veneción, a Raffi, a todos los amantes. Mi gente que paga ojos, directamente aquí de la cantera del reggaetón cubano, mandándoles saludos a todas las parándulas de Miami, a Analia, a toda la gente de Estados Unidos, a la gente que sigue en el reggaetón cubano, que saben que nosotros la estamos poniendo obra en el mundo entero, ustedes saben, saludos a Miami, caballeros, a donde más se goza, a donde más se vive, raf, ahorita pasa por la grado, Terzi, ja, ja, el único. ¿Qué te gusta? Siempre sin olvidarme, un saludo muy grande, un beso, un abrazo para toda la gente que trabaja en la gozadera del show, el tag, el men, la... Siempre está madrón, siempre está madrón.